...la doble australiana por relevos, esto es la Wrestling Machine. Claro que sí, la tecnología al servicio de la lucha profesional. Vamos a ver de manera aleatoria, randomizada, alternar la cara de los luchadores, vamos. Ahí está el dedo de OVNI, a ver quién será el primero en pisar este ring. Sí, 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 tensión, clima de espera. El público, inmediatamente, la reacción es abuchearlo, abuchearlo. Peleó contra Hip Hop Ben en la última fecha, en su última participación en 100% lucha y ganó. Y hoy tratará de seguir escalando posiciones en la tabla. Llegará vestido con su clásica pollera escocesa, el descendiente del Khan McCloy, el hombre de los tatuajes, el más malvado de todos, el escocés... ¡McFloy! Un escocés con coraje y voluntad, alza su espada, alza su espada, alza su espada, alza su espada, alza su espada. Nacido en Aberdeen, metro 82, 98 kilogramos y en ataque favorito, el topetazo en velocidad. Vamos buscando ahora, mis amigos, el oponente de McFloy será... Está McFloy en el escenario mayor, ha tocado Príncipe y el rival de McFloy es... ¡Hop Ben! Señoras y señores, este simpático luchador, el más livianito de todos, que viene alternando victorias y derrotas en este campeonato. Está por allí, por la mitad de la tabla de posiciones de las calles de New York, combinando su danza coreográfica con sus amigos y la picardía urbana. Todo eso que le dio allá, el Harlem, la parte latina. Señores, estamos listos para presentar... Señoras y señores, de Nueva York City, por favor, bienvenida a Hip Hop Man. ¡Aplausos! Hip Hop Man, lucha Hip Hop Man, go! Hip Hop Man. ¡Rot, ropeiro, luchador, sobre humanos, peleador, de las calles! De manera coreográfica, ingresa al estudio, estadio de Telefe, el aplauso de toda la gente para recibir a este ídolo Hip Hop Man de Nueva York. ¡Se presenta! ¡Azqui está Hip Hop! ¡Norque americano, metro 77, 78 kilogramos! ¡Un ataque favorito! ¡El Flying Cake! ¡Vamos a buscar ahora al compañero de McFloy! ¡Vamos ahora! ¿Quién será, quién será Eduardo? ¿Quién será Osvaldo, el compañero del traidor McFloy? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un machín! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Está heavy, heavy hoy, eh! ¡Heavy, heavy! Está McFloy, ahora el gigante costarricense, está el pequeño de Hip Hop Man. Señores, recordemos que le tiró la puerta encima. Quiso pasar por arriba con la moto del cuerpo de Villoni. De esa manera, en el desafío final entre ellos, logró la victoria y está empatando la punta con el hombre de Villa Urquiza. Señores, llega uno de los luchadores más potentes del campeonato, el gigante costarricense, recibimos en 100% lucha a la masa. Como siempre, saliéndose de las reglas, ingresa por otro lado, se enfrenta a la vitrina con la mancuerna de oro. Miren qué dibujo, ¿eh? Ahí está la masa. Ahora decíamos que mira el cinturón y dice, será mío. Ahí está la masa. Y así se presenta en 100% lucha. Nacido en San José de Costa Rica. Dos metros, un centímetro, 130 kilogramos. Y en ataque favorito, el mandoble descendente. El compañero de Hip Hop será... ¿Quién será? ¿Quién será, señores? Está por caer el reino en mucho peso aquí arriba. Con McFloy, con la masa. Y por suerte, el compañero de Hip Hop, man. Es el sinuoso, ágil y silencioso hombre serpiente oriundo de Chicago. Utiliza un golpe letal para vencer a los rivales. Como si fuera la mordida de una serpiente venenosa. Señores, llega desde Chicago a 100% lucha. El hombre serpiente, Ophidius. La presencia de Ophidius promete una lucha encarnizada. Vamos a ver cómo estas dos personas de menor peso pueden enfrentar a la masa. Y a McFloy, su ficha técnica, Osvaldo. Nacido en Chicago, Ophidius. Con una altura de 1,82 metros, 87 kilogramos. Y en ataque favorito, la mordida vifida. Árbitro del combate. Ya está en el centro del cuadrilátero el profesor Bangor. Que acaba de saludar a la masa. Y ahora lo abraza al escocés McFloy. No, señor. De esta manera, no. No queremos árbitros parciales. Castiga con todo y empieza la lucha así. Duro, 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 duro el escocés. Salió con todo el Kiko Pero y levanta al estadio. La rapidez, la velocidad contra el exceso de peso. Contra la maldad. Ahí lo espera, va con todo. Qué movimiento con abanico terrible de esa tijera. No lo ve, no lo ve McFloy. Sin embargo, reacciona con un golpe bajo que deja sin aire al Kiko Pero. Látigo al brazo. Lo toma otra vez. Castigando con todo en la palanca. Se lo lleva para el otro lado. Y ahora sí toca soga. Atención, Bangor. No le corra la soga. Nunca se lo vio sonreír a McFloy. Que parece gozar con el dolor del prójimo. Trabajo duro sobre el homóplato de Gijat. Patada voladora tremenda. Ahí está. Pide el cambio y Bangor no lo deja. Toca soga. Está tocando soga, Bangor. No señor, no se interponga. Tienes que acortar la lucha. Está buscando el trabajo sobre las vértebras altas. ¿Qué hace la masa? ¿Qué hace la masa? ¿Qué hace la masa? No entiende cómo es la resting machine. No entiende que tienen que alternarse. La masa quiso agarrar a un hip hop ya ablandado por el escocés. Un himno al egoísmo, al individualismo, a todo por el título. Y picó Filius, picó Filius, picó la masa. Observan, pica, 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 pica. Ingresa como tirándose de una rama, lo toma de la cabeza, se lo lleva arriba ahora y lo saca con todo. Cae la masa. Cae la masa, mis amigos. Esto no es común. Cuente. Ahí puesta. Vamos, vamos, vamos. La masa castiga, la espalda no aguanta, no aguanta y se lo saca de encima. Ha sido siempre la debilidad de Ophilius. Esa espalda, esa cadera con límites. Con todo el gigante de Costa Rica va a meterle presión a Ophilius. Se lo lleva al rincón rápidamente, castiga un codazo, lo deja mal, lo deja desmayado. McFloy le aplaude, pero no sabemos por qué la masa, por qué la masa le sacó de la lucha a Heberman. Cuentan en los pasillos que como esto solo otorga dos puntos y no puede pistear la punta, está descontrolado y muy enojado el gigante de Costa Rica. Sí, señor, aunque gane la masa no va a poder alcanzar a Biloni, ¿qué pasa? Lo está tomando, lo esquiva así, lo esquiva así. Buena, 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 buena la maniobra de Heberman. Y ahora son dos, ahora son dos, ahí está la zancadilla, cae, cae la masa. Los dos metros de la masa en la luna, está descontrolado, parece rugir el gigante. Pico, 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 pico. Sí, señor, sí, señor, de un lado y del otro, de un lado y del otro. Ahí está, ahí está la masa tratando de controlar a los dos. Lo castiga Heberman, lleva la segunda, castiga por la espalda y va, 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 por todos lados. Terrible, sí. Patada, patada en la columna vertebral de la masa, no está entero el gigante. ¿Qué va a hacer Hip Hop? No puede, no puede levantarlo. Entre los dos, ¿quién? Lo onas para la masa, cuente, cuente, Bangor. Vamos, vamos, Bangor, un slam doble. Ahora sí, Ophidius lo toma de la cabeza, se lo lleva para arriba, se va mal la masa para el rincón y está dominando ahora el escocés. Se corren la lucha en el centro del cuadrilátero para el escocés y el hombre serpiente lo sacan, lo sacan, lo sacan a Hip Hopman. Lo salvó Mc Floyd a la masa, la masa está ajeno a todo esto, el escocés lo tiene a Ophidius, atención a la escena. ¿Qué hace, qué hace? Lo distrajo en la cuenta, lo distrajo a Bangor en la cuenta, estuvo bien Hip Hop, pero esta vez utilizan todos los artilugios para mantenerse en la lucha y llevarse a la rival. Aquí hay una gran diferencia física, gran maniobra de Ophidius. Lo aplauden de los cuatro costados a Ophidius, ahí entra con todo Hip Hop, lo trata de mover con todo sobre el pecho, castigando una y otra vez. Está pidiéndole el cambio a la masa, le pide el cambio y la masa mira para afuera, la masa no sea egoísta, la masa lucha en equipo, la masa no sabe luchar de esta manera. Muestra todo su egoísmo, el gigante solo le importa el campeonato, no le interesa para nada la suerte de su compañero. Tira arriba, tira abajo, Ophidius, lo tienen al escocés, está totalmente agotado, fusilado Mc Floyd. Doble patada voladora, hace un tirabuzón, lo tienen. No, no señor, la masa no entra y entonces está buscando auxilio por otro lado Mc Floyd. Entra un tour Javini, entra Chulo, así no señores, así no. Lucha pareja, es dos contra dos, australiana por relevo, la masa, esto es cualquier cosa. Entran frescos, desconsados en una lucha terrible y le meten presión, le están pisando la cabeza a Ophidius, lo de Chulo, y se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos, jamás visto, castigando con todo la masa a Mc Floyd. Todo mal, esto no se entiende, la resting machine no regula de esta manera las luchas. Señor Peuchele, señores del jurado, tomen cartas en el asunto, se pelean entre ellos mientras su tour y chulo lo sostiene. Lo de la masa y Mc Floyd es increíble, se están tirando con todo, se miran a los ojos, se amenazan. La masa dice, me importa un rábado tu idea, yo soy el puntero, yo quiero el cinturón. Están tomándose con todo, ahí están con todo también, entra, sí, 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 entra K-Kop, entra Ophidius, se quieren llevar la lucha, quieren ganar. Ya fuera del cuadrilátero lo vemos a Chulo y a Ophidius, podemos decir que se mantienen al margen por ahora con todo ese codazo de K-Kop. Y ahora la masa amenaza con su mandoble descendente, terrible. Terrible, estalló el bulbo raquidio, estalló el bulbo raquidio de Ophidius, lo va a ejecutar Uthur, lo va a ejecutar Uthur, observan, terrible. Está muy McHip-Kop, ahí lo tiene Chulo en un slam, lo tira para arriba McFloy desde la tercera santa, ahí lo tiene a los tres, cuenta Bangor 13, sí, 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 sí. Con la ayuda de Chulo, con la ayuda de Turco, Turcanivi, se lleva la lucha el escocés McFloy, y la masa va para que también le levante la mano, qué manera de ganar es esa, por favor. Un éxito del egoísmo, el egoísmo de la masa, y el auxilio villano de los que entraron y no voy a nombrar, le dieron la victoria a un grupo de deportistas, mis amigos, que yo ya no quiero ver en este reloj. Mal, está mal K-Kop, lo está ayudando Ophidius para retirarse de nuestro escenario encordado, este es el aplauso para ellos, hicieron lo posible.